Quiero agradecer a Game Changers, a EA Sports, que gracias a ellos este directo se ha podido hacer, ¿vale? Así que desde aquí, muchísimas gracias a ellos y desde aquí también, pues eso, agradecerles el apoyo y que me hayan elegido como creador de contenido oficial de EA Sports y que sepan que vamos a darlo todo desde el canal y estoy seguro que vosotros también vais a disfrutarlo muchísimo, ¿vale? A tan solo unas vueltas de terminar, Haas espera que sus dos pilotos terminen en la zona de puntos para mejorar su posición en la clasificación. FotoJackson tan solo necesita dar un último empujón para poder alcanzar a Kasper Ackerman, vale, tenemos que picarnos contra el Faker, contra el Faker. Ya va esto, ¿eh? La Pris de México, quedan siete vueltas, vale, bien. ¿Cómo vas, Aiden? Bien, bien, creo que puedo presionar un poco más. ¿Dónde está Kasper? Delante de ti, no te preocupes por Kasper, Aiden. Vamos a intentar mejorar tu posición actual. Vale, recibido. Stroll delante. Este circuito es de mis preferidos también, hay que decirlo, ¿vale? Así que yo apostaría que sí. Si te hubiera que apostar, yo apostaría que sí, porque me gusta mucho este circuito. Es de mis preferidos y yo creo que estamos cerca relativamente a ocho segundos. Hay que recordar ocho segundos. Muy bien, al coche de detrás le sacamos dos, coma dos segundos. Vamos, vamos. Kasper está octavo. ¿El coche va raro, me parece a mí? Vamos, tirale un poquete. Vale. Siete segundos. Uy, cuidado aquí que no bajamos tanto tiempo, ¿eh? No estoy muy seguro todavía. Vale, tenemos DRS con Stroll. Deberíamos adelantarle ya, ¿eh? Siete coma cuatro le hemos quitado a Paker. Esos son como un segundo, más o menos. Aquí tenemos DRS y ERS. A Stroll lo adelantamos bien. Se resiste, se resiste, se resiste. Bien. No podemos fallar mucho, ¿eh? No creáis, ¿eh? Hay que ir muy a saco, ¿eh? Cuatro puestos de Kasper. Cuatro puestos de Kasper. Vamos a adelantar a Betel, chicos. Pues pero por dentro. ¿Dónde lo queréis? ¿Lo queréis bonito? Vamos a hacerlo bonito, vamos a hacerlo bonito. Jogo bonito. Jogo bonito. Ahí está. Buscamos, buscamos. Uh, du, 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 du. Un jogo bonito nos puede salir caro, ¿eh? Aquí por dentro puede ser arriesgado. Por fuera también. No lo sé. Ahí estamos. Buenísima. Por fuera. Botas delante. ¿Qué hace Botas aquí detrás? ¿Qué le pasa a Botas? Qué manquito es. Qué manquito es. Se pone complicada la cosa. Hay que adelantar a estos dos. Ir a por Fackerman en menos de dos vueltas. TRS. TRS. Por dentro. A Botas. Por dentro. A Botas. Uy, 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 uy. Le marcamos el sitio. Le hemos marcado el sitio. No me importa si lo están viendo desde las gradas o desde casa. La audacia que han demostrado hoy aquí Haas y Aiden Jackson es innegable. Sin duda alguna, conforme ha avanzado la temporada, el rendimiento de Jackson ha mejorado y a día de hoy su técnica es innegable. Pero esto le pondrá a prueba avanzando por la recta con su compañero pisándole los balones. Se puede palpar la tensión que hay entre ambos. ¿Cederá? Mantén tu posición, Aiden. Nunca he visto nada igual. Dos compañeros del mismo equipo luchando rueda con rueda. Nada de líos. Estratan solo unos centímetros y se chocan. Pero qué espectáculo. Y con eso ambos se quedan fuera de la carrera. Me jodas, tío. Es culpa de él, ¿eh? Red Bull Turquía, pues sí. Qué liada. Nos la ha liado, ¿eh? Una desgracia. Dado que ninguno de los dos ha querido ceder la posición, J. Jackson y Packerman chocando de camino a la curva 1. Ambos coches, con daño terminal, han dejado a Haas fuera de la carrera y han destruido su sueño de conseguir una posición entre los cinco mejores del campeonato mundial. Tengo la piel de punta, ¿eh? Realmente. Ojo, ¿eh? Qué bonito esto. Este imagen, tío, ¿eh? Y como hemos visto esto nunca, ¿eh? Tenemos un nuevo PhotoRacer. Seleccionado PhotoJackson. Ahí está. Tenemos un nuevo PhotoRacer. Tenemos un nuevo PhotoRacer. Cierra la puerta. Hostia, se viene. Venga. Se viene. Se viene. ¿Qué demonios ha pasado ahí fuera? Invertimos millones en vosotros. Millones. Y vosotros ahí, actuando como un par de niñatos. Te queda mucho por demostrar este año. Y parece que no hayas roto un plato. Y tú ya eres mayor para hacer estas cosas. Y tan mayor. Estoy indignado. Qué vergüenza. Brian, yo... Ni una palabra más. Debería despediros ahora mismo. Arruinasteis nuestras opciones. El equipo es mucho más grande que vosotros dos y vuestras peleas. ¡Madurad! Escuchad. Si vuelve a pasar, estaréis fuera. Y si hace falta, me subiré yo al coche para terminar la temporada. Y ahora... Qué brazaco tiene, ¿eh? Largo de aquí. Como nos suelte dos hostias. A ver qué dicen ahora. Tenemos un nuevo fotorazer. La pajilla. ¿Ojo? Déjame. ¿Eh? ¿Eh? ¿Y bien? ¿Qué te ha dicho? Amenazo con despedirnos. No lo hará. Ese no es el tema. Te dejaré tranquilo. ¿Es la madre? ¿Lily está bien? ¿Sabe que estoy bien? No es la madre, ¿no? Te vio salir del coche. Está bien. La dejé con tu madre. Vale. Bien. Ah, vale, vale. Has sobrevivido a cosas peores. La madre de mía, digo. Se imagina, ¿eh? Pero estás a salvo. Y tienes una familia que te quiere. Lo demás no importa. ¿Cómo la lío? Te veo luego. Tenemos un nuevo fotorazer. Ackerman es el padre de nuestro... Es nuestro padre, tío. De cada día. Buah, ha sido un salseo esto, ¿eh? Vaya salseo. Jackson y Ackerman se terminan echando de la carrera. Los eventos han sufrido un vuelco desastroso. Esto representa el punto más bajo del equipo. Vaya tela la que se ha liado. Todos sorprendidos en Twitter. Horvaz tuiteando también. Ahí tenemos la que se ha liado. Año 21 ya. ¿Qué dices? ¿Hemos pasado de año? ¿Hemos pasado de año? Ander, hola, ¿qué tal? Ander, ¿cómo estás, tío? ¿Hemos pasado de año? Año 21, chicos. Nueva temporada y nuevo comienzo para Ackerman y Haas. Tras el brusco final para la escudería en la temporada 2020. No hemos fichado por Ferrari, ¿eh? No hemos fichado por Ferrari, ¿qué me dices? Nos encontramos ante una nueva temporada de Fórmula 1. Mientras algunas escuderías empiezan bien tras la pretemporada, otras aún tienen asuntos pendientes. Veremos qué les deparará en esta sesión de clasificación hoy aquí en Melbourne. ¡Qué bonito el coche! ¡Uh, cómo suena! ¡Veamos cómo le va hoy! Su compañero Kasper Ackerman no consiguió pasar a la Q3, quedándose a tan solo 13 milésimas. Hiciste todo lo posible. Si hoy saliese segundo, recuperaría esas 13 milésimas sin problema. ¿Por qué quieren enviarme a mí primero? No es el fin del mundo, Kasper. Recuperarás posición. Ya, claro. Tú te vene. Pero no debería ser así. ¡Ahora somos Fakerman! ¡Somos los Fakers! ¡Somos los Fakers! Hola, Zoe. ¡Homé! ¡Buenos días, papá! ¡Lily! ¿Sabes que dónde está papá no es de día? ¡Mamí dice que estás en la otra punta del mundo! ¡Eso es! ¡Papá está en Australia! ¡Estoy boca abajo! ¿Y por qué no se caen los coches? ¡Eso te lo explico! Ya se caerán, ya se caerán, ya. Tranquilo. ¿Puedo hablar con ella? ¡Papi, no te caigas! Tranquila, no me caeré. Lo prometo. Hola. No ha ido muy bien la clasificación, ¿eh? Me han enviado a mí primero. ¿Otra vez? Sí. Bueno, algunas de tus mejores carreras las has empezado saliendo de medio campo. ¿Ah, sí? ¡Sí! Además, ¿a ti no te gustaban los desafíos? ¡Lily! ¡Baja de la mesa! ¡Ya! ¡Madre mía! Es la hora del desayuno. Tengo que irme. ¡Claro! Lo harás genial. Siempre lo haces. Te quiero. Y yo también. Mientras las tensiones del año pasado parecen no haberse desvanecido, Casper Ackerman... Tenemos un nuevo fotorraiser. Nosotros nos esforzamos por seguir adelante en la carrera inaugural del campeonato 2021. La primera vez que probamos un coche de 2021 en directo, ¿eh? Casper, estamos en ello. Tiene problemas, ¿eh? De cambio. He perdido una marcha. Aguanta, Casper. Tenemos marchas. Lo estamos evaluando. Tú hazlo lo mejor que puedas. Lo intentaré. ¿Cuál es la marcha que no va? ¿Cuál es la marcha que no va, chicos? ¿Lo sabéis? Vale. Hemos mirado el problema de la caja de cambios y no tiene arretro. Vale. Todo lo posible para seguir adelante y esperemos que todo vaya bien. Recuerda que tiene suficiente fuerza motor, así que no deberías tener problemas en las marchas largas. Vale. Marchas largas van mejor que las cortas. Perfecto. Vamos con marchas largas. El motor se está portando bien. Somos unos cracks aguantando motores. No somos como Rayconen en el 2005, que rompía todos los motores que tenía. Gana Verstappen. Mirad cómo cambia el tema, ¿eh? Gana Verstappen. Antes ganaba Hamilton. Gana Verstappen, ¿dónde vas? Gana Verstappen, córtate bien. Quédate detrás. Galonso está adelante. Y te está mojando la oreja ya de inicio. Vamos, chicos. ¿Habéis ganado la apuesta o qué? Espero no romper ahora, ¿eh? Ahí está. ¡Vamos! ¡Vamos! Rápidamente. Lo tenemos. Los pilotos se dirigen al podio en este mismo momento. Checo tercero, sí, 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 sí. Qué fantástica victoria la del equipo Red Bull. Y vota segundo. No se lo cree ni él, ¿eh? No se lo cree ni él. No se cree ni él. No, no se lo cree ni él. Por dios.